Bien, quería explicar un poquitito más, espero que haya quedado claro, lo que es el comienzo del término de la prescripción, como es este término o plazo, esta cantidad de años, no confundir, como Pachas muchas veces, pasa muchas veces que se confunde el término de la prescripción con los plazos procesales, o muchas veces uno pregunta, ¿cuándo comienza a correr el término de la prescripción? y me han dicho, ¿cuándo se interpone la demanda? No. Como marca el Código Civil, comienza a correr, 2.554, ¿cuándo la obligación se hace exigible? ¿Hay otras situaciones? Sí, hay otras situaciones en las cuales puede pasar que no se ha tomado conocimiento de que se tenía el derecho, o como ocurre con los vicios redivitorios. Tema complicado quizás, también la suspensión. Bien, 2.539 en el nuevo Código Civil, ¿qué aparece en la suspensión? Una situación diferente de lo que veníamos viendo, ¿por qué? Comienza a correr el término de la prescripción, o plazo de prescripción, y el Código prevé, el Código prevé, a partir de 2.539, situaciones, causales, modos, acontecimientos, que suspenden el término de la prescripción. ¿Qué efecto tiene la suspensión? Bien, que por un determinado tiempo, justamente queda suspendida, y no cuenta ese tiempo que está pasando, no cuenta ese tiempo que está pasando, mientras está vigente la causal. Ahora bien, comienza a correr el término de la prescripción, el 10 de enero de 2020, como marqué hace un ratito, y siguiendo la misma fecha. Tenemos, ¿cuántos? 5 años de la misma manera. Resulta ser que será una de las causales siguientes del 2.539, y aquí aparece que se suspende, ¿está? Vamos a hacer de cuenta que la causal perdura durante un año, ¿está? y que la suspensión arrancó aquí, a los 2 años, ¿está? ¿Qué tenemos? Que durante el tiempo, aquí, que queda suspendida durante este año, para hacérselo bien fácil, no opera. ¿Cómo lo vamos a entender? Llegamos a 2 años, suspensión, finalizada la causal de la suspensión, sigue corriendo, pero en lugar de haber pasado 3 años, para lo que es, como es en el tiempo calendario, lo que es en nuestra vida real, la prescripción, para la prescripción solo pasaron 2, para la prescripción solo pasaron 2, ¿por qué? Porque sigue después de finalizada la causal, ¿bien? Pero, pero, arranca desde los 2 años, no arranca ni de 0 ni de 3, arranca de 2, que el tiempo de prescripción que había operado, ¿está? Operado esto, sigue desde aquí, y sigue hasta los 5 años famosos que arrancamos al principio, lo que pasa es que no me va a coincidir con el tiempo calendario, ¿cómo pueden hacer en la práctica? Bueno, estamos en, en 3 años, descontamos 1, que estuvo suspendida, han pasado 2, empezamos a contar desde los 2. En la dispensa, que era el otro instituto que quería explicarle, ¿por qué? Libro, PowerPoint, clarísimo todo, se puede complicar esto, lo explico acá, cualquier cosa preguntan en el aula, ¿qué tenemos? Complicado, entender, ¿cuándo comienza a correr el término o plazo de prescripción? Entender la interrupción, ¿bien? Que a veces es medio complejo entenderlo con la letra fría del código, porque la interrupción en definitiva, como siempre se ha dicho, bueno, se borra todo, bueno, la interrupción en definitiva opera o tiene, mucha relación con el proceso, ¿bien? Como yo les explicaba en el video anterior. ¿Qué pasa con la dispensa? Puede ocurrir, puede ocurrir que las situaciones, sea por dolo del deudor, caso fortuito, fuerza mayor, por las cuales el titular de una acción no la inicia porque se encuentra impedido, ¿bien? Por algo insalvable, el ejemplo más sencillo, una persona tiene un accidente, tenía para demandar a otra dentro de este plazo de los cinco años, que tomo como ejemplo de plazo genérico, tenía para demandar a otra persona, tiene un accidente, queda inconsciente durante mucho tiempo, cuando despierta y sabe que tiene expedita una acción, sabe que puede exigir la obligación, ha prescripto, ¿bien? El código otorga lo que se llama la dispensa, es un perdón, ante el acontecimiento extraordinario de casos fortuitos, fuerza mayor, entonces, ¿qué va a ocurrir? Le va a otorgar un plazo de tres meses desde que vuelve a la normalidad, este es el punto, le va a otorgar un plazo de tres meses desde que vuelve a la normalidad, esta es la dispensa que ya estaba en el código de Vélez, que tenemos aquí, y que es el instituto que me faltaba redondear, y no confundir lo que explicaba hace un ratito, lo que es la caducidad procesal, que juega un tema fuerte con la interrupción y esta situación del proceso, ojo con esto, ojo con esto, una cosa es la caducidad de fondo que prevé el código civil, el nuevo código civil y comercial, no estaba prevista de la misma manera en el código anterior, y otra, esta caducidad de instancia procesal, que nos va a llevar a ciertas cuestiones como plazos, decaducidad a cada código procesal, y que siendo un modo anormal de finalización del proceso, da lugar a que se inicie de vuelta, porque no hay cosa juzgada, y puede pasar que este tiempo, que este tiempo ya haya transcurrido, el tiempo de plazo de la prescripción, y cuando lo vaya a iniciar de vuelta, la acción ya se le encuentra prescripta, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.